Bueno, con Gaby Monzón, se fue la segunda serie de los FIAS 600, contanos cómo estuvo la tuya, buen día. Bueno, realmente complicado, venimos complicados con el tren trasero, nos está picando mucho ahora en todos lados, anoche hicimos unos toques, bueno, realmente no fueron buenos. Pero bueno, creo que terminamos quinto la serie, ahí pudimos terminar, venía muy complicado, veníamos girando casi cuatro segundos más lento que ayer. Y bueno, volveremos toda la puesta a punto como estábamos ayer, y laburaremos para mejorar un poquito, porque realmente tenemos para estar mucho más adelante. Así que bueno, tuvimos una mañana, un comienzo de mañana bastante complicado, llegamos al box para trabajar y teníamos explotado el vidrio, el parabrisas delantero. Y bueno, pensábamos que nos íbamos. Quiero agradecer enormemente de corazón a la familia Balestro por haberme conseguido un parabrisas, y me salvaron el fin de semana, así que bueno, merecido de corazón, que Dios lo bendiga, realmente. Así que bueno, mejoraremos para la final, terminamos quinto, a pesar que nos levantábamos y nos íbamos, bueno, terminamos quinto la serie y mejoraremos para la final, a ver si podemos estar un poco más adelante. Eso es lo bueno de los ananes, ¿no? La gente que todavía ayuda. Sí, la verdad que hoy que te den un parabrisas no es una cubierta, no es un juego de pastillas, no es eso, es un parabrisas, y realmente agradecido a la familia Balestro, realmente porque nos salvó el fin de semana, así que ojalá esa química del zonal siga así, así que bueno, de la ayuda y porque la gente sabe lo que se trabaja. Yo hace dos semanas vengo laburando, dejando familia, trabajo y todo para poder llegar a ser nuestra pasión, así que le agradezco enormemente y bueno, veremos qué pasa en la final. La palabra de Gaby Monzón.